Si uno mira estas aulas y estos muros, puede creer que fueron siempre igual. Sin saber que este germen de futuro, fue alguna vez chatarra y basura. Con el hilo sutil de la utopía, pudo tejerse aquí la realidad. Y el universo al borde de la vía, se convirtió un buen día en universidad. Un canto de esperanza en la tormenta, un viento sur que empuja pero duele. Un sueño que fulgura sobre pieles, alquimia del saber y la herramienta. Un quilo de barrios, una juana del sur, un himno en son de tango que floreció en la noche. Cuentan que un duende sabio y caminante, con alma de poeta y bandoneón. Susurro con carita de atorrante, al corazón de Ana esta canción. Y en un tiempo de cien amaneceres, con el alma de lámpara encendida. Pobló esta casa de hombres y mujeres, y jóvenes talleres de construir la vida. Un canto de esperanza en la tormenta, un viento sur que empuja pero duele. Un sueño que fulgura sobre pieles, alquimia del saber y la herramienta. Un quilo de barrios, una juana del sur, un himno en son de tango que floreció en la noche. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!